Los 40 principales, del 40 al 1 Vuelvo en un pie vacío sobre mi cabeza Vuelo por el cementerio de mi voluntad Sigo buscando a la niña que llora en tus fiestas Suenan campanas sin flor por mi funeral Mírame, como estrella volará a mis pies Vuelo a casa perdida otra vez ¿Por qué no sé dejar de adonarte? Mírame Vuelo en columpio vacío rozando la arena Deja las huellas de lo que he caído al pasar Huellas que siempre me llevan a ti que te apenas Como la dosis de vida fugaz que me diste a probar Mírame Como estrella volará a mis pies Vuelo a casa perdida otra vez ¿Por qué no sé dejar de adonarte? Pienso en ti Cada vez que me alejo de mí Cada vez que prefiero morir Desde el día empezó a medir Viste tu carita, es una rosa sin abrir Mírame Mírame Con estrella volará a mis pies Vuelo a casa perdida otra vez ¿Por qué no sé dejar de adonarte? Pienso en mí Cada vez que me miras así Se me cocen los labios así Y la luna me brinda los ojos Mírame Cada vez que te vas pienso en ti Cada vez que prefiero morir Cada vez que me besas así Cada vez que te vas Mírame ¡Guau! ¡Cómo suena! ¡Cómo suena!